Sí, en Buenos Aires ahora el 17 de agosto tenemos un evento ZTE que lo hacen por primera vez acá en Buenos Aires que vienen, bueno, cuatro países de afuera que se van a disputar cinturones por primera vez acá en la Argentina y bueno, voy ahora de acá de Córdoba a Rollito a representar, no es cierto, Córdoba, no es cierto, para entrar en este torneo que es muy importante porque este torneo se hizo en Bolivia y bueno, en otros lados, en Brasil, en todos lados, viene haciendo C y bueno, y ahora se fundió acá en la Argentina por primera vez, así que bueno, y están los cinturones que se van a disputar acá, que viene tanto como Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador, son esos países que vienen a disputar el cinturón, como los argentinos también que hay acá, que son como 7, 8, no me acuerdo bien cuántos son los que disputan cinturones y bueno, y ahí entro yo también, no por el cinturón, pero entro en la competencia de profesionales y amateo. Y lo positivo de esto es que seguís compitiendo, que te vas haciendo conocido en el ambiente y además, bueno, vas sumando experiencia, que eso es muy positivo. Sí, eso es lindo porque uno va aprendiendo cada día más, ¿no es cierto?, a niveles de los más grandes, ¿no es cierto?, profesionales, más ínteros como los que están ahora en el cinturón, que también se puede, si uno se va a cruzar seguro en la categoría 95 kilos que estoy yo, me voy a cruzar con algunos de ellos, es lindo porque vas aprendiendo mucha más experiencia, porque son más profesionales, están en temas de cinturones, que también ellos después compiten junto con nosotros, y uno se va haciendo más conocido también y difundiéndolo cada vez más, más en la provincia de Córdoba, que en Buenos Aires está esto bien allá, pero acá en Córdoba, viste, no se ha difundido mucho y yo ahora lo estoy difundiendo un poco más para poder hacerlo el día de mañana acá en el Rollito, sería. Así que preparándose para lo que va a ser el fin de semana, el 17 de agosto, esta competencia. Claro, el 17 de agosto arranca a las 2 de la tarde y es un nivel muy lindo porque ahora es un nivel más grande que se hace por primera vez acá en Argentina. Gracias.